El sabor del tamarindo Ve la nena el tamarindo mi negra Ve la nena el tamarindo y no te olvides de mi boca Ve la nena el tamarindo mi negra Chucan en el tamarindo y verán que cosas sabrosas Ve la nena el tamarindo mi negra No te olvides de probarlo porque te llevará la gloria Ve la nena el tamarindo mi negra No te olvides de probarlo porque te llevará la gloria Ve la nena el tamarindo mi negra 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 Gracias.